muy buenas familias bienvenidos al canal hoy te voy a enseñar dos cámaras que te van a ayudar a ganar muchos partidos ya sabéis que yo jugaba con cámara grúa y cámara cooperativa pero desde hace unos 12 días más o menos la cámara cooperativa cuando tenían mala conexión que es el caso que ahora mismo casi todo el mundo tiene mala conexión en fifa incluido la gente que viva al lado un servidor cooperativa te dificultaba mucho más vale cooperativa que pasa tiene un modo de campo en el que vemos todo lo que pasa en el juego pero a la hora de calcular la distancia como los muñecos se ven más pequeñitos y las texturas del campo son más grandes tarda más en procesar eso provocaba un problemita con el tema de la conexión que te iba poco fluido he creado otra cámara entonces yo ahora mismo estoy utilizando la cámara que os voy a enseñar ahora mismo que es la cámara grúa transmisión tv en personalizado 16 y zoom de cámara 0 en la perfecta si tienen buena conexión y luego hay otra cámara voy a enseñar esta más o menos para que noten la diferencia que es brutal es súper meta estuve cotilleando un poquito el tema de los streamer los jugadores profesionales jugadores que eran streamer pero que era un poco más malo jugando le estuve preguntando a la cámara y lo que los ajuste un poquito viendo que había cositas que te favorecian dentro del juego como que uy no estamos en escuad battle vale así que no importa el partido esto simplemente para que veáis la cámara y con la tecla de una cámara que era como una mezcla perfecta entre cooperativa y grúa cooperativa transmisión tv y en la cámara clásica en cámara clásica lo ponemos en personalizado y le ponemos 15 y 5 y vais a flipar con la cámara tío es muy buena esta cámara te va a hacer ganar muchos partidos como estáis viendo cuando vamos a banda por ejemplo la cámara por defecto te hacía como un pequeño zoom y el jugador en tu banda se veía muy grande pero donde estamos ahora mismo se veía muy pequeñito hacía muy difícil defender y atacar mira qué transmisión tiene vale qué transición tiene el balón en cuanto a que tú lo tengas el balón aquí y vayas para allá mira qué brutalidad tío esto es buenísimo a la hora de atacar pero que si nos vamos al área el jugador como estáis observando se ve todavía mucho más grande y nos permite para regatear estar justo a nada de lo que está pasando en el campo tío esto viene para regatear para girar para todo estáis viendo cómo se aleja un poquito ahora esto viene muy bien porque a la hora de la transición del partido de subir o defender se nos amplía ahora vamos a dejar atacar a la máquina y mira cómo hace un pequeño zoom o sea en los momentos finales decisivos de el partido vamos a tener un primer plano brutal pero sin embargo el resto del partido vamos a jugar como cámara grúa pero luego vamos a ver como una cámara cooperativa pero a nivel de campo como si estuviéramos en el campo jugando y es increíble es increíble a mí esto me funciona un montón desde que la probé no funciona muchísimo y ahora vamos a poner de nuevo la otra cámara que parece que no hay mucho cambio pero veréis como si tienen mucho cambio nos vamos a la cámara grúa 16-0 veis cuando lo ves de una a otra cambia muchísimo por eso esto lo quise hacer en squad battle para que lo notéis la diferencia es bastante grande cuando nos metemos no llegamos al área vamos a poner un centro aquí al jugador vamos a intentar ponerse al portero rival veis que prácticamente pues cambia poco en el otro lado sin embargo es brutal a mí me encanta y esta cámara os va a hacer ganar muchísimos partidos en las dos cámaras que recomiendo una ya os digo la inventé testeando un poquito jugadores que son más o menos mal y yo no tiene mucha habilidad pero que sin embargo ganaba un partido y me di cuenta que el tema de la cámara hacía muchísimo cuando alguien se enfrentaba por ejemplo con otra persona que no le iba muy bien la conexión y ellos utilizaban una cámara parecida a ésta que es la ideal tenían mejores resultados pero claro es que el juego te va más fluido y luego a la hora de regatear a la hora de crear jugada a la hora de defender es todo como mucho más natural no tienes que estar forzándote tanto en decir me va un poquito con mala conexión cuando me acerque al rival más o menos tienes que intuir de esta forma con la segunda cámara que os he enseñado directamente sabes cuando está cerca del rival para girar para tirar para moverte o para hacer un drible así que nada familia nos vemos en el siguiente vídeo espero que ayude un montón y se la proba y me contáis en los comentarios porque aquí sabe bien pero cuando la probéis vaya a flipar al principio os va a costar un poco a lo mejor acomodaros porque si venís de una cooperativa o de otra cámara en una cámara diferente pero ahora mismo es muy muy meta así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao